Hola, hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo a mostrarles lo que me llegó en mi cajita de Play by Sephora en el mes de diciembre. Así es que si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando durante este mes, pues te invito a que te quedes viendo. Bueno, como ustedes ya saben, creo que no les dije en el video anterior, pero todas esas suscripciones son mensuales, donde tú pagas cierta cantidad y cada mes te va a estar llegando pues una bolsita o una cajita con una cierta cantidad de productos. En este caso la cajita de Sephora trae 5 productos a 6 y pues pago 10 dólares mensuales por ella, así es que igual si les interesa voy a estarles dejando por aquí abajito el link. Y pues sí, esta cajita obviamente yo ya la abrí, ya sé lo que viene aquí adentro. De hecho, tan así fue que de hecho perdí el folletito donde viene la información de estas cositas. Lo tenía por aquí ahorita para mostrarles pues la información y demás, pero no lo encuentro. Así es que bueno, ustedes ya saben que en ese folletito por un lado viene la información de cada producto para cómo lo puedas utilizar y demás. Y por el otro lado viene con una tarjetita de 50 puntos que tú puedes cambiar en la compra de una cosita de 15 dólares para arriba. Y este, también trae el tema que esta vez creo que venía así como que lo más vendido del año, sus mejores cosas y demás, pero como les digo perdí el folletito. Espero encontrarlo más al rato. Pero bueno, las cositas que de verdad importan aquí las tengo, así es que es lo importante. Así es que bueno, vamos a comenzar con la primera cosita. Y pues bueno, la primera cosita que saco viene siendo esta que es de la marca de Briogeo, Briogeo o Briogeo, no sé cómo se dice. Viene siendo una mascarilla reparadora para el cabello. Aquí esta dice que contiene algo de aguacate con aceites de semilla de almendra y argán. Y dice que tiene vitaminas esenciales para el cabello de B5, D, A, E y biotina, que te ayuda a reparar el cabello maltratado, dándole brillo y que reduce el quebra... Pues sí, el quebramiento, pues para que no se quebre tan fácil tu cabello. Y hasta en un 81% después de tres usos. Así es que la verdad suena muy prometedora esta mascarilla para el cabello. A mí se me suele quebrar bastante el cabello, pero yo siempre traigo acá como que los pelitos así chiquitos, los baby hairs. Unas personas dicen que son el nacimiento del cabello. Yo les digo que no, que a mí se me quebra fácilmente. Unos me dicen, ay qué padre, te está saliendo cabello. Pero yo digo, no, no está padre, es cabello largo que se me quebró. Pero bueno, esta es una mascarilla que supuestamente te ayuda para eso, para el cabello maltratado y para que no se quebre. Después la segunda cosita que saco por aquí viene siendo este lápiz delineador para los labios, que es de la marca de Sephora y es el Rouge Gel Lip Liner de Sephora Collection. Y a mí me llegó en el tono, déjenme ver porque se salió por acá. A mí me llegó en el tono 02 Nothing But Nude. Y la verdad este delineador, aunque está pequeñito, bueno obviamente es una muestra, me gustó que viene así como de estos retráctiles que los puedes sacar y meter cuando quieras. Así es que no necesitas de un sacapuntas si se te termina. Y aparte el color es muy bonito. Déjenme les enseño aquí un poquito cómo se ve. Y está, pareciera como si fuera un mini labial. Así es como siento yo la textura. Así es como se ve el tono. La verdad está muy bonito. Y este, pues sí, esa es la segunda cosita que me llegó. Después otra cosita que me llegó por aquí, viene siendo esta de la marca de Living Proof Restore Perfecting Spray. Este es un spray para el cabello que supuestamente te ayuda a condicionarlo y que le da hidratación. Y esto dice que te va a ayudar también para desenredarte el cabello. Pero ya estaré viendo a ver qué tal está. Yo no soy así como que mucho, así de que se me enreda el cabello para ver si sí se me desenreda. Mi hija sí, pero no sé si lo puedo utilizar en ella. Igual ya estaré viendo a ver qué tal está. Con unos obviamente no puedo saber mucho si funciona o no. Ya estaré mirando ya más adelante a ver qué tal está. Pero sí, esa es la tercera cosita que viene por aquí. Y después otra cosita que viene por aquí, viene siendo esta de la marca Wonder Beauty, que es el Glotion. Y esto dice que es una loción iluminadora. Y esta se ve así. Y déjenme les muestro un poquito cómo se ve esta tonalidad. Es una crema supuestamente como que digamos hidratante, pero a la misma vez es este, pues iluminador. Dice que lo puedes utilizar, así es como se ve. Dice que lo puedes utilizar abajo o arriba de la base. Bueno, chéquense cómo es que se ve ya. Obviamente lo tienes que difuminar más. Déjenme ver si puedo difuminar esta parte de acá. No queda tan brillosito este, así como se los enseñé. Pero sí este te da una luminosidad. Miren cómo se ve ya cuando lo difuminas y cómo se ve, obviamente, si lo aplicas así. La verdad es que esta sí se mira bonita, se mira interesante. Creo que de esta hay algo parecido en mi cajonera. Así es que voy a ver si es algo parecido. Si puede ser el Dupe o algo así. Y este, pero bueno, así es como se ve, como les digo. Pero, obviamente, si lo das a palmaditas va a quedar más brillosito que si lo haces ya a tallones. Pero pues sí, así es como se ve. Esto supuestamente te va a ayudar a que tu base se mire un poquito más luminosa si es que fuera mate. O igual la puedes utilizar solo y nada más te va a dar como que ese glow en la cara. Así es que pues sí, esa es la otra cosita que me llevó. Después, otra cosita que me llevó viene siendo esta de la marca de Too Faced. Que viene siendo el Prime & Peach. Este viene siendo una prebase. Dice Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Y dice que tiene, obviamente, algo de, como infusión de durazno y Sweet Feet Cream. Y esto, pues como lo dice, viene siendo una prebase en mate. Así es que, pues sí, esta, la verdad, ya la tengo yo en tamaño grande. Y creo que no es una de mis prebases favoritas. Pero pues sí, también me llegó en la cajita de Sephora. Y ya por último, otra cosita que me llegó viene siendo esta de la marca. Creo que la marca es Fresh. Así es como se ve. Y viene siendo como un bálsamo. Así es como se ve el bálsamo. Y así es como se ve la tonalidad. Déjenme les enseño también un poquito cómo es que se ve. Obviamente no tiene mucho color porque es un bálsamo. Pero huele rico, huele así como que, no sé, como una frutita, como fresco. Y déjenme les digo dónde está porque a lo mejor no se va a ver. Es este de aquí. Como pueden ver, tiene una tonalidad muy, muy bajita. Así como que apenas sí se ve. Pero pues obviamente es un bálsamo. Y este, pues ya estaremos viendo a ver qué tal nos va con ese bálsamo. Si nos ayuda con los labios y demás. Y pues sí, esa fue la última cosita que me llegó en la cajita de Playbase. Ahora, la verdad las cositas se me hicieron bien. Más adelante ya les estaré diciendo en un video cómo las utilicé. Cuáles fueron las que me gustaron, cuáles no y demás. Así es que pues nada. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y recuerden que se fue así. No olviden regalarme sus deditos por arriba. Suscribirse por aquí abajito al canal. Y también darle click a la campanita que está por aquí. Para que así YouTube les dé notificación cada que yo esté subiendo un video. Y pues así no se lo pierdan. Y pues ahora sí, me despido. Se me cuidan muchísimo y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye. Bye.